La hora pico, vamos a sacar un programa de las nacas, justamente. Y ya estamos a punto de grabarlo. Para que volvamos a ver a Anacolás con las nacas, para que veamos a este personaje épico que, como insisto, crecimos con él. Tres, cuatro. De verdad estoy muy nerviosa, dime un segundo porque... Ya sé. Ay, es que es muy guapo. Es una reacción como... Es que la estamos haciendo. Bueno, sí. Bueno, personas como nosotros crecimos cuando trabajabas en televisión. Bueno, bueno, porque yo no crecí. Nos acompañaste en este proceso de crecimiento. Nos vi. Conmigo. ¿Me dijiste pausa? No. Levanta y quemaste otra vez. Es lo mío. Es lo mío. Si me está pasando bien o... Dicen yo no sé qué hago aquí, pero no me quiero ir. No, nadie se quiere ir. Exacto. Todos nos queremos quedar. Amigos del Short, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Yovasetub, estoy en compañía de mi amiga Sheina. Y miren nada más a quién me encontré el día de hoy. Aquí a las afueras del Palenque. Al artista. Un artista que ustedes de seguro lo han visto. Como es un gran comediante. El señor Reinaldo Rosano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido con las instalaciones de la feria? ¿Cómo ves Texcoco? Está muy bien. No lo he visto porque está de noche. Pero fíjate que vine hace poco, cada vez el desarrollo es más evidente y pues esta feria es una feria muy muy importante a nivel nacional y es increíble que esté cerca de la Ciudad de México. El acceso es mucho más fácil y es pues un lugar que pues reúne a las familias, que trae espectáculos. Pues muy bien, muy contento la verdad. ¿Oye, a quién vienes a ver? Hoy vengo a ver al Gamamil. ¡Sí, señor! Que los conozco desde hace un montón de años. Hemos hecho novelas juntos. Pues en alguna ocasión fueron al programa de hoy con un montón de artistas. Los conozco de toda la vida y es un orgullo que tengan su propio show. Porque pues yo no había sabido de algún mariachi que tuviera su propio show y ellos lo tienen. No, son artistas de la talla internacional y yo creo que es un gran privilegio para los Texcocanos y para Gamma que estés aquí en su presentación dándoles ese empuje, como que esa vibra que necesita mariachi. ¿Cómo ves la prestación de la gente después de una pandemia y que se suspendieron dos ferias del caballo? Y que hoy en el 2022 se está reincorporando a la gente a las actividades, a los conciertos. ¿Cómo ves a la gente, la aceptación de la gente aquí en la feria? Pues la veo muy buena, ya veo como que ya todo pasó porque veo muchos sin cubrebocas. Incluso nosotros. ¡Atrapada! Te presto el mío. Traigo otro. No, pero qué bueno que ya no hay ese miedo, que las vacunas han hecho lo suyo porque pues ya estamos todos más tranquilos, más contentos. Y ¿sabes qué? Que veo que los boletos son del 2020. Claro. O sea, como que nos hacen recordar de una u otra forma todo lo que nos perdimos durante el tiempo, ¿no? Exactamente. Bueno, personas como nosotros crecimos cuando trabajabas en televisión. Bueno, bueno, porque yo no crecí. Nos acompañaste. Nos acompañaste en este proceso de crecimiento. La verdad es que yo te he admirado mucho, veo cuando hacías comedia o como la haces. Y la verdad, admiro mucho tu trabajo. Y quiero saber, queremos saber, las plataformas de Short, ¿hay algo nuevo? ¿Hay algún programa? ¿Algo que venga en vista para tu carrera? Fíjate que sí, vamos a grabar. Ahora les llaman spin-off, que es como sacar un extracto de una situación. Y de la hora pico vamos a sacar un programa de las nacas, justamente. Y ya estamos a punto de grabarlo. Tiene el nombre ahorita de tal para cual, no sé si se vaya a quedar ese nombre. Pero eso es lo que vamos a empezar a grabar ya en mayo, para que a fin de año la gente lo pueda ver y disfrutar. Para que volvamos a ver a Anacolás con las nacas, para que veamos a este personaje épico que, como insisto, crecimos con él. Nos quedamos con tu talento y qué emoción que estés visitando Texcoco. Es tu casa, los texcocanos somos unas personas que recibimos con mucho cariño a los artistas. Y qué privilegio para nosotros, que somos prensa, medio de comunicación, que estés aquí en la Feria del Caballo Texcoco en su edición 2022. Te deseamos lo mejor, que todos estos proyectos nuevos que vengan en puerta, den todo y nos invites en algún día, en algún programa con alguna exclusiva que nos quieras regalar, seríamos como que los más privilegiados en estar ahí. Pues mira, esto es la primera vez que yo lo cuento, entonces considéralo como una exclusiva. ¡Ojo! ¡Escúchenlo! Para los canales de yo, es la primera vez. En exclusiva para Short, amigos. Te agradecemos mucho el tiempo y esperemos que te diviertas, vamos a estar allá adentro contigo también. ¡Ay, muchas gracias! Por ahí te vamos a ver, a ver qué show nos da Gama y pues esperemos que estés de regreso pronto a la FIC 2022. A la FIC del próximo año, amigos. ¡20 y 23! Sigan nuestras redes sociales, las redes sociales de este artista, las redes sociales de Sheina Cornejo, las redes sociales de Short, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Amiguitos de Short, bienvenidos a un video más. Estoy súper agradecida, súper feliz y emocionada. Estoy nuevamente con, miren, ahora sí, completo. María Chigabami. Bueno, la parte más importante. Muchas gracias. Yo quiero que nos cuenten en esta, que es su primera experiencia como ya artistas aquí en el Palenque. ¿Y qué mejor que en el Palenque de Texcoco? Sí, ustedes saben muy bien lo que es el Palenque de Texcoco porque son de casa. Claro. Es un Palenque difícil, es uno, me atrevo a decir, que son, está entre los tres mejores Palenques de toda la República Mexicana. Es un logro para cualquier artista venir a este Palenque. Hace dos días estuvo veniendo dos fechas Alejandro, ahí estuvo la Arrolladora Mesa, la MS, luego viene Julián Álvarez. Estos son artistas, pues, que ya tienen un nombre y si dijeron y ustedes no lo conocen, entonces vean más la tele, usen más Spotify. Y el hecho de que el Gamamil ya tenga una fecha solo, pues, habla, entonces, de, pues, del monstruo que está haciendo en redes sociales y también el monstruo que ha sido en televisión. No nos colgamos una medalla, no sabemos que somos el mejor mariachi. Lo que sí nos gusta es saber que de momento somos el mariachi favorito de las generaciones actuales y eso, pues, lo es todo, ¿no? Aquí en Texcoco, ¿qué tal ha sido el recibimiento? Porque nosotros, bueno, ya lo saben, si no, se los contamos, somos un canal exclusivo aquí de Texcoco, entonces, nos vamos a alardar un poquito con Texcoco porque, ya saben, ¿no? Nos gusta recibir bien a todos. Pues, fíjate que, muy bien, la verdad es que nos sentimos muy agradecidos. Este, yo creo que ese, cómo nos trataron, vamos a ver después del show a ver qué tal se portan. Pero desde antes, algo que nos ha gustado mucho es que toda la gente, igual de como los acomodadores y eso, nos han tratado muy bien, nos han dado muchas porras y nos reconocen y nos admiran. Entonces, nos dicen, va muy bien. Y creo que eso es importante muchas veces en un evento de que te sientas cómodo y nosotros nos sentimos como, sí, este es un evento muy grande que estamos muy emocionados de hacerlo, tenemos la presión. Pero la verdad que bueno que fue con la gente de Texcoco que nos ha dado un abrazo muy bonito y que nos hace sentir confiados y seguros de que la gente nos va a demostrar ese cariño de vuelta. Y a seguirlos recibiendo, claro. Muchas gracias. Y nosotros queremos verlos más seguido por acá. Claro que sí. Esperamos que el siguiente año también acepte venir por acá. Si Dios quiere. Dios quiere que sí. Ojalá. Nosotros no esperábamos tener la suerte de que estuvieran todos completos aquí, pero la vez pasada te dimos un obsequio muy... Sí, no, y lo tengo todavía ahí. Entonces, esta vez nos vamos a ir por turnos. Esta vez toca. A mí. Es un reconocimiento por parte del equipo de... Oye, pero este dibujo está muy bonito. Ya sé, pero como quiero, déjame ver aquí. De ilustrador Texc. De ilustrador Texc. Para que nos etiqueten al ratito. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo el mío, falta el de mi papá. Falta. Seguramente hoy. El otro año me lo ha dado bien. Claro que sí. Pero ese es el permiso para el próximo de Texcoco. Bueno, gracias, estamos madrísimos. Esperamos que sea antes para poderle entregar el... Muy amable, de verdad. Gracias y gracias por todo el cariño que nos dan. No, sí. También algo que me gustaría reconocerles es la sencillez con la que nosotros los conocimos y con la que ustedes se han dejado mostrar con todos también. Al verlos allá afuera conviviendo con todos, eso también de verdad es digno de aplaudirse. Gracias. Y de reconocerles a cada uno de ustedes porque la verdad no cualquiera lo haría. Nada, muchas gracias. Mira, lo hicimos con mucho cariño porque nos sentimos que esta es una fiesta para nosotros. Nosotros somos los anfitriones y obviamente como buenos anfitriones pues tenemos que recibir a toda la gente que nos vino a festejar y a pasarla bien con nosotros, a soplarla en nuestro pastel. Entonces ahora sí que además nos da mucho gusto ver tantas amistades, familia, amigos, gente que está llegando a vernos. Eso es una cosa que no sé, ¿cómo te puedo decir? Pues no hay con qué agradecerle. Y sobre todo es muy bello ver la parte que hay gente que a lo mejor no habías tenido la oportunidad de conocer, pero esta persona sabe casi todo de ti. Y eso es muy bonito, o sea de verdad una señora me dijo un saludo para mis hijas que fueron las que me pagaron el boleto para venirte a ver y de verdad la señora fue la única que vino. De haberlo sabido créeme que hubiera buscado la forma de que vinieran las tres, pero eso es algo muy padre, ¿sabes? No le pasa a cualquiera, es algo que se le desea a todo el mundo. Que ustedes mismos se lo han ganado, ¿no? No, muchas gracias. También queremos saber un poquito más sobre sus colaboraciones porque ya escuché ahí, me chismearon. Ya viene una colaboración con Hash, como ya lo escucharon, sale el 21 de abril, estén pendientes. Tenemos gira pendiente con Diego El Cigala. Tengo tenido entre 5 y 4 fechas, Guadalajara, Aguascalientes, Auditorio Nacional, Ensenada y por ahí una más que no recuerdo. Vienen cosas nuevas nuestras. Pues es que más se está cocinando y igual te digo que viene un hotkey y sale un pastel. Ya que lo tengamos, ya que esté asegurado, nos avisan para venir de nuevo. Lo que sí les digo es que hay disco y hay gira, pero no les digo cuándo. Excelente, con eso nos quedamos, sin más, para que nos llegue la sorpresa con todo esto. Pero para eso le tienes que echar muchas porras y gritar ahorita ahí. Pues muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de verlos de nuevo y pues adelante. Con la pasada de todo para que les vaya súper bien. Gracias. Amiguitas, no se olviden de seguirnos a todos nosotros en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Venga, te es Coco.